Al partido y Dinastia Ramírez Es a quien le compuse estas letras Representa un gallón muy fino Trae línea del cemento a la lenca Luis Ramírez él lleva por nombre Su hijo Eduardo es su mano derecha Radicados allá en California Hay por Williams tienen el criadero En la crianza de gallos muy finos De muchos se han ganado el respeto No es por hacerlos más de la cuenta Más no hay duda son buenos galleros Es un gusto lo traen en la sangre Todo comenzó allá en Guanajuato La venca en terrenos mexicanos En Paraguaro va a ser exactos El cariño en la vez de combate A su hijo y nieto lo han heredado La vida de un gallero no es fácil También pasan sus tragos amargos Luis Ramírez y su hijo Eduardo Malos ratos también han pasado Pero siempre han salido adelante Porque traen la línea de un buen gallo Porque el que es buen gallo Donde quiera canta Saludos a Luis Ramírez y familia Al partido y dinastia Ramírez Yo quise componerle estos besos Son humildes también muy sencillos Bien ganado tienen el respeto Algo de ellos yo voy a cantarles Y que Dios me castigue si miento Si usted ve a la alenca en un palenque Y quiere apostarle a una jugada Juegue su dinero sin pendiente Si le gana seguro que paga El viejón es un gallo muy fino Muy derecho y con mucha palabra Luis Ramírez es igual a su padre La honradez al viejón le ha heredado Tratar con el hijo de la alenca Es un negocio garantizado Su hijo Eduardo le sigue los pasos Un muchacho bueno y bien portado Para tres galleros que yo estimo Así es como termino el corrido Luis Ramírez y Eduardo su hijo Con respeto a ustedes me dirijo Nunca olviden mis buenos amigos Que traen línea de un gallo muy fino Gracias por ver el video